Paterna destinará 200.000 euros a la limpieza de los vertederos ilegales, un problema que se agravó en los últimos años tras el cierre del ecoparque y que a día de hoy sigue siendo una reivindicación vecinal. Las familias paterneras que hayan tenido, adoptado o acogido a un bebé en el último año ya pueden acogerse al cheque bebé, una ayuda de 300 euros para facilitar los primeros meses. Paterna triplica el servicio de vigilancia forestal en La Vallesa para este verano con un dispositivo que peinará el parque con 11 efectivos de la policía local hasta septiembre y todos los días de la semana. Adjudicadas las obras de las pistas de running y patinaje en el parque central de Paterna con un presupuesto de 263.000 euros y una duración de las obras de 4 meses. El boletín informativo de Paterna vuelve el próximo viernes con más noticias. Que pases un buen fin de semana.